Ah, ahora sí. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? Llevo uniendo a la vacancia, a la locura. Jodo esto por acá. ¡Pah! Qué locura, ¿no? Ya sabemos todo lo que va a pasar ahora en nueve minutos. En nueve minutos, hey gente, no, tengo mucha ansiedad, mucha manija y creo que es de los lanzamientos que más ansias tengo de que escuchen y de que vean, literal. Encima acá es muy loco porque ya prácticamente para mí es como si hubiese terminado el día, pero en realidad son las pros de la madrugada de acá. Entonces nada, para ustedes todavía falta un montón de días, pero para mí medio que ya terminó y estoy empezando el otro. Entonces como que un montón. Un montonazo. Un montonazo. A ver, déjame revisar el chat. Te tengo que estar pendiente que cuando entre Ale y Juli para invitarlos al vivo, para que suenan al VUX. A ver. ¿Puedo poner esa canción en mi funeral? Y no, no, no creo, no es una canción muy acertada para un funeral, así que... Igual que es el show, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Si te sentís un loro, ponela. Si te sentís un loro, a ver. Ah, venimos del cine, gente. Vinimos de ver una peli de terror en el cine. Estaba, zafaba, zafaba. Si viste las anteriores, zafaba, la verdad. Pero no venimos a hablar del cine. Nada, yo para contarles un poquito de mi día. Me está costando bastante hacer gimnasio porque, les cuento una cosa y es que, literal, desde que me puse a trabajar con Stani el disco, me cayó fiebre, boludo. Literal, en ese tiempo que dejé el gimnasio por un día que vino Stani, amigo, me pegó fiebre, caí con fiebre al primer día de dejar el gimnasio para laburar. Qué cosa, ¿no? Qué cosa, ¿no? Bueno, a ver, a ver, a ver. Yo tengo que estar pendiente a si se unen. Avísenme si se unen, Juli y Ale, boludo, porque se me van a pasar de largo. ¿Ya ven? Los veo por el chat. Pero eso, mi gente, en nueve minutos. Mirá, yo tengo acá el estreno. ¿Les muestro? Ahí va. Ahí va, boludo. Ahí va. Sale temón, papo, en Stani. Obvio, obvio que sale temón. Lo estamos esperando, lo estamos esperando. Se estrena en nada, la gente ya está... medio alterada. Me están diciendo, por cucaracha... A ver. Me están diciendo, por cucaracha, que Ale y Juli ya están acá. Ahora, yo estaba mirando el chat bastante para mandarles la solicitud de que se unan al vivo. ¿Te imaginas que sale mal esto? Perdón. A ver. Voy a ver, 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 voy a ver. A mí no me salen. A mí no me salen. Qué raro. A mí no me salen. Así que aviso por cucaracha que no me salen para invitarlos. Si no me salen, ¿por qué no están en vivo, no? No sé. Pero nada, mientras... Eso, boludo. Estoy esperando acá, literal, con el estreno ahí. Faltan seis minutos. Se estrena en nada. La gente está como loca haciendo la cuenta regresiva ahí en el chat, boludo. No, bueno, el comentario que acabo de leer, boludo. Pará, pará un poco. Antes un café o algo así, ¿no? A ver, me voy a fijar de vuelta a ver si carga el usuario, pero no los... No los tengo, che. Tenían que salir ahí, pero no están. Pero no están. Nada, era para invitarlos al vivo a Ale y Juli para hablar un poquito del tema y todo, antes que salía. Pero puede ser que este vivo haya salido fail. Y se supone que yo tengo que estar acá hablando con Ale y con Juli antes de la canción. Pero bueno, puede ser que sea de esos vivos que salen mal o no. Pero bueno, sí, tengo que ponerme yo ahí solo a hablar sobre el tema. Y bueno, la experiencia increíble que fue hacer la colaboración con ellos que, boludo, me puse a ver un montón de comentarios súper pioras respecto a la colaboración. Me mandaron un mensaje un montón de conocidos y todo eso respecto a la colaboración con ellos. Y es que es obvio, amigo. Son Miranda, amigo. O sea, llevan más de 20 años de trayectoria. ¿Sabes lo que es eso? Es una locura. O sea, obviamente que estoy muy contento por, bueno, esta oportunidad que se me haya dado todo y que a la vez ellos hayan confiado tanto en mí y hayan puesto toda la onda. Y no sé, boludo, me transmitieron unas vibras recopadas, tanto para hacer la canción, por la propuesta que trajo Ale también para darle un toque a la canción que no nos esperábamos. Y salió increíble. Ahí está Ale, creo. A ver, un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sonido, a ver, a ver, a ver. Ahí está Ale, por ejemplo. A ver, le voy a decir. Dejar de seguir, ¿no? ¿Cómo que dejar de seguir? Lo quiero invitar al vivo, no lo quiero dejar de seguir. Creo que ahí lo invité, creo. Creo que lo invité o lo expulsé del vivo. Ah, no, ahí está. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Sí, pero sí, sí, sí. No sé, yo mandé la solicitud, pero es que pensé que tenía el Miranda en mi teléfono y no, se me borró. Yo soy malísimo. Y está otro. No, acá estamos. Bueno, ¿y qué estabas contando? Esto del delay, nos vamos a pisar al hablar y va a pasar siempre lo mismo. Pero bueno, vos estás aquí en Buenos Aires, ¿no? Sí, ahora en Buenos Aires, ¿no? Hoy hice unas notas a la tarde, pero me quedé más bien en mi casa ordenando, porque tengo todo hecho un desorden y, bueno, palpitando el estreno. Bueno, vos estás en Madrid. Aprovechando el día. Aprovechando el día. No sé si querés contar un poco de cómo fue cuando vos estuviste creando las cosas vos personalmente. Sí, porque me mandaste el demo con la parte principal, con todo el comienzo y hasta la, bueno, todavía no la canto porque todavía no spoileo, pero hay como un motivo instrumental muy característico de la canción. Eso ya estaba en el demo original y a mí me encantó. Y me parecía igual que le podíamos poner un estribillo más, que suba un poquitito de la intensidad. Y como era ya tan intenso ese momento musical, lo único que se me ocurrió fue cambiar los acordes, poner otros acordes nuevos para que no solamente cambie la melodía y la letra, sino también todo el acompañamiento musical. Entonces eso te da como una sensación de que la canción se va hacia otro lado. Sí. Sí. Ah, no, ¿viste? Es muy loco porque cuando yo tenía esa parte del estribillo, como que sentía que nos faltaba algo, ¿viste? Y con la propuesta que vos trajiste, ese cambio de acordes y que la canción como que se vaya a ese plano fue lo que le faltaba a la canción. Mirá, la canción estaba buenísima ya como estaba, yo me moría de ganas de meterle mano porque estaba tan buena que yo quería decir también, ah, yo también estuve. Y entonces como que busqué también la manera de ofrecerle un plug, de darle algo diferente. Pero me acuerdo que llevé al estudio tres opciones distintas. O sea, esta era como la, había una exageradamente feliz, otra más sobria y otra que es la que quedó, que es como la mitad de camino. Sí. Sí, esa ha quedado increíble. Quedó increíble y siento que el tema está cerradísimo. O sea, no tengo una gana de que la gente lo escuche que ya están haciendo la cuenta regresiva ahí en el live. ¿Qué dicen? A ver. Y la gente está como loca, como loca. Desde ayer que anunciamos la canción y todo, bueno, nosotros estábamos medio ya antes de que salga la canción. Porque ustedes estaban largando su álbum, el tema de las reversiones de su disco y estaban, bueno, a mil con la gira. O sea, la canción fue como dando saltos, ¿viste? En cuanto a los meses porque, nada, usted tiene una agenda súper complicada y ahora están terminando la gira. Sí, volvimos a España hace dos semanas. Terminamos la gira, estuvo súper buena. Nada, pasamos bien y la verdad que sí, nos sentimos súper queridos nosotros y todos los argentinos ahora. Porque aparte que estaban todos girando y nos encontrábamos con todos y a todos les estaba yendo bárbaro. Y bueno, así que contento. Pero bueno, vos sabés que me acuerdo cuando escuché, nada que ver, pero me acuerdo ahora cuando escuché el demo inicial que vos me mandaste. Yo estaba en un hotel almorzando pasta Alfredo. Ese es el detalle que recuerdo. Tal vez a nadie le interese, pero me acordé porque empezó. Se me puso el telé. Se me puso el telé. Dale, dale, ya es la hora. Ya arrancamos. Vamos, vamos, vamos. Sí, yo me acuerdo cuando te mandé la canción dije, no me vas a contestar. O sea, no creo que se dé, ¿viste? Y después no, o sea, fue una locura eso, como muy impactante. Me chocó mucho eso, la humildad tuya, la humildad de Juli en sí, para sumarse a la canción sin ningún tipo de prejuicio ni nada, ¿viste? Si no, como me gusta la canción, me gusta lo que estoy escuchando y le quiero sumar a ese proyecto, ¿viste? Así que, nada, ustedes re comprometidos con el proyecto, a pesar de cómo estaban a mil, con sus cosas, con su show, con todo lo que tienen que hacer. Y nada, es algo que también de paso les agradezco tanto a vos como a Juli, como a tu equipo, por nada, por estar haciendo esta canción conmigo, que para mí es muy especial y a la vez siento que le sumaron muchísimo a la canción. Ojalá, bueno, yo también, contento y feliz y agradecido de vos, porque por más que vos digas todo eso que decís, que es muy lindo, la verdad que para nosotros es increíble colaborar con alguien tan talentoso y de una generación mucho más nueva que la nuestra. Nosotros aprendemos también de lo que vos hacés y esta colaboración fue súper enriquecedora en todos los aspectos. Así que, tanto con vos como con Stani, que trabajamos en la Prud, la verdad que me encantó laburar con ustedes y ojalá hagamos más cosas. Y bueno, a ver qué les parece, ahí lo dejamos.